Esta semana nos hacíamos eco, el estreno de un libro, de un libro que tiene que ver con una novela romántica que está basada en hechos reales que conmocionaron a toda la Argentina en el año 1985 y que tiene que ver con un pueblo que mucha gente hoy visita y que se ha convertido en un atractivo turístico como lo es Epecuen que fue literalmente devorado por el agua y si uno va realmente es imposible que uno no se lleve ese sentimiento de un lugar que está para una película de terror, realmente, es un lugar donde había muchísimas familias que han perdido sus casas, que han perdido su vida en ese lugar y que hoy forma parte de un atractivo turístico pero que también es el lugar donde muchas historias se han quedado ahí, han quedado ahí reservadas, guardadas y a alguien se le ocurrió obviamente escribir un libro, este libro lo hace alguien que está en el periodismo hace muchos años un locutor de enorme trayectoria nacional, periodista, actualmente es una de las voces del informativo de Radio Continental de AM590 y su voz obviamente se identifica también con varias radios del país y de la región como también de distintas empresas nacionales e internacionales, es un gran compañero he tenido la oportunidad de trabajar con él en Radio 10 y hoy lo veo en esta faceta de escritor escribiendo sobre algo tan apasionante como ese Epecuen que hoy realmente es un verdadero atractivo turístico Mariano Rodríguez está en línea y ha tenido la deferencia obviamente de atendernos este sábado Mariano, buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va? Tanto para vos y Ana y todos los estudiantes el gusto de poder saludarlos y charlar, exacto, por esta linda historia que viene introducida, ¿no? todo lo que tiene que ver con la magia y la mística de Epecuen Mariano, ¿cómo arrancaste o cómo se te ocurrió o esta inquietud de escribir este libro sobre Epecuen? Mirá, la realidad es que fue todo muy loco cuando uno cree que las cosas tienen que pasar finalmente terminan ocurriendo porque si vos me preguntás hasta hace año y medio, dos años si conocí Epecuen y como mucha gente en nuestro país no conoce esta historia quizás los más jóvenes decían que no, no sabía qué era y a través de una entrevista radial, también muy similar a esta que justamente en Radio Continental, como bien manifestaba recién en mi trabajo desde hace un tiempo, Fernando Bravo le hacía una nota hace ya casi un par de años a Carlos Belloso, el actor con respecto a lo que era entonces la presentación, el estreno de su última película El expediente Santizo y en esa película se utilizó justamente Epecuen como uno de los lugares donde se filmó el set de filmación principal porque emulaba ser las ruinas de Basora en Irak y fueron a filmar así entonces cuando Carlos relataba lo que le llegó justamente de Epecuen en filmar ahí, inmediatamente no lo dudé, ingresé en internet, empecé a buscar imágenes y la verdad es que Juan lo que la computadora me empezó a devolver de ese lugar fue realmente increíble, digo, por las historias que uno imaginó que pueden haber quedado truncadas así, pero también por lo increíble de esto un fenómeno natural que quizás pudo haberse evitado, ahí se empieza a jugar otro factor si se hicieron bien las obras, si hubo una prevención en torno al gran crecimiento de la laguna que finalmente era el atractivo principal de la región y terminó siendo quien devastara justamente ese pueblo pero no pude destacarme más de la cabeza lo que era justamente Epecuen esas imágenes, esas historias que empecé de alguna manera a entramar y hasta el punto que los próximos dos fines de semana viajé justamente para allá porque me inquietó, porque se empezó a meter, como decía, en mi cabeza y bueno, quise ir a ver por nuestros medios realmente lo que me estaba devolviendo en fotos y videos, la computadora, realmente tan así y cuando llegué fue una sensación muy ambigua, ¿no? por un lado de devastación, de desolación pero por otro lado el saber que eso ocurrió realmente y que muchas de las familias pudieron salir adelante más allá de todo lo que obviamente tuvieron que sufrir porque así no solamente hubo pérdidas materiales, Juan así hubo pérdidas sentimentales, las afectivas fueron irreemplazables algunos pudieron recuperar sus casas o volver a empezar económicamente hablando pero aquellos que se distanciaron nunca más, porque pensemos que esta historia ocurrió en el año 85 donde en ese momento, tener un celular no era habitual no había internet, no había mail apenas había teléfonos de línea, teléfonos fijos y en ese momento, muy pocas casas en el que pueden contar incluso con esa tecnología con lo cual, los que se tuvieron que ir de allí en busca de un lugar seguro se dispersaron y se fueron perdiendo y eso fue en parte lo que trama este libro y esta novela llamada Más allá de todo que justamente cuenta de la historia de los chicos que van a la misma escuela que empiezan a conocerse y que se enamoran y que incluso van en la iglesia local y hacen bendecir por el padre, el cura párroco Pablo Lel que en ese momento estaba a cargo de la diócesis y justamente sigue en Carué y en Apecuén y que después por la tragedia realmente sus familias toman caminos separados y deciden ir cada uno por su lado empezar de nuevo como pueden y allí se pide el rastre y bueno, con eso imaginen todos ustedes lo que tiene que ver con el desarrollo de toda una trama donde el mundo para ambos parece caerse a pedazos En ese lugar de desolación y de muerte vos le das vida a León y a Serena estos personajes protagonistas de tu novela y quería preguntarte por ahí ¿cómo fueron apareciendo? ¿cómo fuiste creando en tu cabeza? estos dos personajes que uno va viendo como vos bien decís se van criando, van creciendo y les toca obviamente vivir esta circunstancia y es una típica historia que se da en los pueblos porque pensamos que Apecuén tenía 2.100 habitantes más o menos para la época de la tragedia mediados de los 80 pero después recibía durante las épocas de verano cerca de 5.000, 6.000 turistas es decir, tenía más capacidad budelera que habitantes en sí en la localidad pero los chicos que vivían todo el año allí bueno, como en cualquier pueblo jugaban en las calles, en la plaza en el complejo de piletas que tenía el tren iban a la misma escuela y muchos se terminaban de alguna manera también obviamente vinculando afectivamente bueno, León tiene mucho de mí no puedo obviamente no mostrar esa faceta de una persona quizás muy tímida a comienzos de su adolescencia que después va ganando obviamente un poco más de experiencia y que quiere seducir a la que es la mujer de su vida desde el primer grado que la vio en la escuela y que compartió el banco y que no pudo olvidarse de esa sonrisa que le hizo el primer día de clases hasta que, bueno, la vida lo separa Serena es obviamente su única ambición pero una ambición bien, no es medida sino que es el amor y que lo marca a pleno y Serena todo lo contrario es una persona extrovertida es quien va al frente es quien muchas veces lo saca a León adelante de algunas situaciones que tienen que pasar en su niñez y en su adolescencia y se llevan muy bien y bueno, empiezan a crear un mundo como cualquier pareja imagínense ustedes adolescentes en un pueblo donde también les cuesta incluso poder estar a solas compartiendo momentos porque en un pueblo todos se conocen y lo que ocurre se sabe de inmediato como dice el dicho Pueblo Chico Infierno Grande entonces, bueno, comienza una aventura de esto, de, bueno, empezar a ver a quién le decimos cómo le decimos a nuestros padres acá nos conocen todos y dónde estamos juntos y cómo llevamos adelante nuestra relación y es realmente muy linda tiene muchos detalles, Juan y lo que quise hacer es escribir un libro desde la sencillez desde, a ver, la simpleza de una pareja que atraviesa una historia de amor en el comienzo de su vida prácticamente, de su adolescencia como cualquiera de nosotros nos puede haber pasado en la primera parte del libro después cuando ocurre la tragedia bueno, hay dos capítulos que marcan justamente ese desenlace uno es el capítulo 5 que se llama La vida de él el otro es el capítulo 6 que se llama La vida de ella para el cual así para de alguna manera poder expresar las sensaciones que Serena vivió convoqué a una escritora que se llama Natalia Neza que también es dramaturga es actriz y tiene gran experiencia en teatro para que en ese capítulo puntualmente pudiera de alguna manera dar las sensaciones de una mujer porque ahí se me iba a complicar un poco no así con León donde bueno como dije antes puse mucho de mí y obviamente como hombre también puedo tener muchas percepciones y sensaciones de cómo una persona un hombre pudo haber obviamente reaccionado a tal hecho inmovilizante que significa dejar tus cosas tu vida salvar unas pocas pertenencias y de un día para el otro tener que abandonar tu pueblo ¿Por qué elegiste a Juan Tonelli para el prólogo del libro? Bueno Juan lo conocí hace un tiempo también por esto de empezar a incurrir en lo que tiene que ver con el ámbito literario estuve un par de veces en la presentación de Poder Ser que es el libro que lanzó también hace muy poco tiempo y la verdad que me brindó una buena predisposición desde el primer instante tiene mucho talento llega también con simpleza contando historias que pueden ser la mía la tuya la cualquier persona y por eso me pareció que era una persona muy idónea en el aspecto literario pero además indicado como para poder escribir un prólogo que realmente no tiene desperdicios y que antecede a lo que tiene que ver con la historia del libro lo ha hecho muy bien así que con Juan estoy tremendamente agradecido como también no puedo dejar se me da la posibilidad Juan de mencionar al escritor Renard Nambers que es un escritor cordobés que bueno desde allí desde la provincia de Córdoba empezó también a escribir sus libros relacionados con con África y que en poco tiempo fue dedicado por una de las historiales más importantes del mundo y hoy es de Celer en más de 40 países él me brindó muchos consejos al empezar este camino literario además hizo un aval para que mi libro obviamente tuviera también lo que tiene que ver con una bueno una referencia de alguien que conoce mucho del tema y que es premiado y que incluso fue número uno en ventas en la Argentina durante mucho tiempo y hoy está publicado en 40 países del mundo así que esas son las cosas lindas que este camino Juan te va dando donde uno va experimentando y abre una puerta y después se va abriendo otra y bueno y ahora la concreción es justamente lo que tiene que ver con la presentación del libro que fue impreso a comienzos de este año y ahora el momento de la verdad bueno de empezar a hacerlo circular entre la gente y bueno empezar a recibir también lo que tiene que ver con esa evolución ese feedback y para un escritor es lo que uno más desea vos sos un exiguo periodista locutor trabajaste en todas las radios grandes y uno ahora te encuentra en esta posición ¿no? de escritor te quería preguntar nosotros en este programa le damos mucha importancia a la vocación ¿no? al seguir los sueños que uno tiene a seguir lo que realmente uno le gusta hacer y que esa vocación se termine convirtiendo en tu vida misma ¿no? ¿cuándo te descubriste escritor? ¿en qué momento de tu carrera o de tu vida te descubriste escritor? Es una buena pregunta y yo no sé si tiene una respuesta en verdad porque la palabra escritor es muy grande yo considero una escritora María García Márquez a Borges a Pablo Coelho un poco más en la actualidad a bueno a Muñoz Molina que es una escritora española que a mí me encanta particularmente y no quiero entrar en esto de a ver quién es escritor el que escriba un libro el que tiene fama o le va muy bien con ello o como hay grandes exponentes hoy en la Argentina como Eduardo Sacheri, por ejemplo, entre otros, premiado recientemente con el presidente Faguara. Bueno, en definitiva, a mí me gustó desde siempre poder ir un poco más allá y expresar sentimientos a través de un papel. Ocurre que nunca había tenido una historia tan fuerte en la cabeza como para poder sentarme a escribir, representarla y dejar salir las sensaciones, volar la imaginación. Y llegó esta historia de Pecuen y cuando volvía, ¿sabés? Fue como muy espontáneo, volvía manejando así de Pecuen, que son cinco horas de viaje desde la capital federal aproximadamente, y era como algo mágico en la cabeza, mientras venía manejando la ruta, una ruta casi desolada en gran parte del camino, se me empezó a construir solo esta historia de, bueno, y si ahora que conozco más y que me traje un par de datos y que hablé con los asesinos, ¿y por qué no empezar a escribir una historia de los chicos que justamente se criaron en este lugar? Y se fue dando solo, Juan, y esto que vos marcabas recién, el tema de los sueños, es muy importante, porque esto para mí había sido un sueño y nació así, y bueno, quizás por las ganas que uno le puso, imagínate que es un camino muy difícil, porque cuando vos no sos un escritor consagrado, no tenés publicaciones anteriores, ninguna editorial te da el aval o te abre una puerta, de hecho pasé creo que por todas, y bueno, son muy pocas las que se interesaron en el proyecto, pero porque esto es así, no hay... pero bueno, a pesar de eso, seguí adelante y hoy puedo decir que el libro cuenta con la editorial de Escriba, que es una editorial pequeña, pero que se interesó mucho por el proyecto, en la corrección del mismo, que trabajamos codo a codo, que tiene que ver con el arte de tapa, agradezco a Pablo Gasparrini, también hablando de ello, que se dio la foto, una foto increíble, no sé si tuviste posibilidad de verla, Juan. Es impresionante, la foto de la tapa es increíble. Un ocaso viene Pecuel, que representa justamente una plaza, que es un lugar de distanción, de alegría, de felicidad, pero en el medio del marco de la inundación, incluso ahí el agua ya había bajado, es decir, la desolación en medio de un lugar que tiene que ser para la diversión y el distanimiento, no solo de los pecuenses, sino también de los turistas que llegaban en gran parte del año. Por eso digo, fue un sueño, es la concreción de un sueño, y esto de que puedan llegar a las personas, y ya haber recibido algunos feedbacks, y que la gente diga, me identifiqué con esto, con lo otro, realmente es lo que para uno sea o no sea escritor, es lo que más le llena el corazón. Después si se compartís en un gran escritor, o la novela pega, es muchísimo mejor, a quien no le gustaría estar en todas las librerías del país, y que la gente pueda acceder a su historia, a su trama. Pero creo que eso viene por recantación, si llega algún día mucho mejor, lo importante hoy es que la gente que a lo mejor tuvo conexión con la historia pueda tener otra historia más, o aquellos que ni siquiera la conocían como yo, puedan saber que esto pasó, y bueno, que a través de ello compartís esta historia, que reitero, es ficticia, pero bueno, basada en este hecho real. Y tenés ahora presentaciones, porque se viene ahora la etapa de presentar el libro, y he visto que la vas a presentar en Santa Fe, en Carué, y lo vas a estar presentando también en San Nicolás, y acá también en la Capital Federal, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, los municipios en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en San Nicolás, y en Villa Constitución, donde sucede algo de la historia, me han abierto las puertas, y esto no quiero dejar de reconocerlo, desde la Dirección de Cultura, así que el agradecimiento eterno, porque es muy difícil poder llegar con el libro, conseguir una educación, como te digo, es todo muy apulmónico, está arriba, y por eso te he encontrado allí, lo que tiene que ver con el ámbito público, un gran apoyo, en Carué también, vamos a trabajar en conjunto con la gente del Hotel Espatermal Carué, que está ubicado justamente allí, muy cercano, a 6 kilómetros de lo que fuera la localidad de Pecuel, y también agradecer a Alejandro Bacaro, que es el presidente de la SAE, de la Sociedad Argentina de Escritores, que me abrió las puertas también de la SAE, y que vamos a estar en la SAE, firmando autógrafos en la serie del libro, y también presentando el libro allí, el viernes 12 de mayo, en la sede de la SAE, están todos invitados, en Uruguay 1371, aquí en la capital federal. Con lo cual creo que serán cuatro oportunidades diferentes, muy distintas, de encontrarse quizás con el mismo público, el que viene a ver, a sorprenderse con una novela nueva, con un escritor nuevo, y alguien que, como decía, desde la simpleza, desde recrear una historia de su cabeza, le fue dando forma, para que hoy esa historia pueda ser también leída, y ojalá que disfrutara por muchos de los lectores. Muchas gracias, Mariano, por este contacto con Yo Quiero Verte, y le recomendamos a la gente esta novela de Mariano Rodríguez, su primera novela, se llama Más allá de todo, una gran historia de amor en Epecuen, el pueblo en ruinas, y nos habla un poquito de esto, de estos hechos que ocurrieron en el año 85 en Epecuen, que conmocionaron a toda la Argentina, y que él le da vida a dos personajes increíbles, y bueno, no vamos a develar mucho más, porque la idea es que lo compren, y que obviamente lo puedan disfrutar cada uno en su casa. Muchas gracias, Mariano, y es una alegría volver a escucharte. Bueno, Juan, gracias a vos por esta nota, por todas las cosas lindas que has dicho en la introducción, la verdad que se te estima y se te aprecia un montón, no hace falta el tiempo que hace que, bueno, que nos desvinculamos, pero la buena gente, la buena vibra llega, se siente, y bueno, hoy es un placer poder estar hablando contigo aquí, y te felicito también por el gran programa que se que llevan adelante. Así que, un gran abrazo y todo lo mejor. Estamos hablando con Mariano Rodríguez, autor de este libro, Más allá de todo, una gran historia de amor en Epecuen, el pueblo en ruinas.